Hola amigos, se acabó el tiempo. Pasaron las 4 de la tarde de este 31 de julio, hora del este de los Estados Unidos, y se agotó el tiempo para hacer cambios en el béisbol de las grandes ligas. Las dos últimas horas fueron muy movidas. De momento, no sé si a usted le pasó lo mismo, pensé que se iba a quedar Zach Rankin en los Diamondbacks de Arizona, el veterano lanzador derecho. Pues no, no se quedó en Arizona. Se fue para los Astros de Houston. Rankin, imagínese qué clase de equipo ese ahora, que ya era bueno con la llegada de Rankin, es aún mejor. Para mí los Astros de Houston son súper favoritos para representar a la Liga Americana en la Serie Mundial. Es cierto, Houston tuvo que entregar varios prospectos de clase, la tercera, la cuarta, el quinto prospecto también, el 22. Pero para conseguir algo bueno, usted tiene que entregar algo bueno, por supuesto. Jesús Aguilar, el venezolano, que pasó también ahí ya al final de los cerveceros de Milwaukee a los Reyes de Tampa Bay. Si Jesús Aguilar puede, como el año pasado, tener números similares, él no ha tenido una buena temporada, pero si puede poner números similares al del pasado año, pudiera ser de gran ayuda para ese conjunto de Tampa, en sus aspiraciones de llevarse uno de los dos comodines. Pero vamos a hablar de los Marlins, sí señor, vamos a hablar de los Marlins. Y desde ya le pregunto, si usted está familiarizado con el tema, ¿qué le pareció lo de los Marlins? ¿Está contento con los cambios, con los negocios? ¿Sí o no? Deja su opinión aquí que le voy a responder a cada uno por individual. Y tengo que ser honesto con ustedes, ¿eh? Me dolió desprenderme de Zach Gallen, un hombre con un futuro tremendo, lo demostró aquí en sus actuaciones en grandes ligas, lo que había hecho en AAA. Pero señores, el otro equipo tampoco es tonto, ¿no? Usted tiene que entregar algo bueno, algo que prometa, para conseguir algo bueno a cambio. Y por Zach Gallen, el equipo pudo conseguir a Jazz Chilson. Chilson, de los Diamondbacks de Arizona, torpedero, el muchacho, 21 años solamente, que batea a la zurda y que tiene fuerza. Imagínese, era el prospecto número uno de los Diamondbacks de Arizona y el 59 en el país de acuerdo a MLB Pipeline. Y los Marlins se fueron como por una misma vía, ¿no? Tomando en consideración de los demás cambios que les voy a hablar ahora, de lo que pasó con Romo, ¿verdad? Y en el cambio también, se fueron con bateadores zurdos y de poder. Porque en el tema de Romo, que también incluyó al derecho Chris Vallemont, el muchacho de las menores de los Marlins, consiguieron a Lewin Díaz, que también es bateador zurdo, un primera base que tiene poder, al igual que Chilson. Así que, curioso, ¿verdad? En esos dos cambios. Pero al final ya, cerca de las 4 de la tarde, los Marlins no se quedaron con los brazos cruzados y enviaron a sus dos lanzadores, me refiero a Trevor Richards y a Nick Anderson, a Tampa. Y ahí, entonces, consiguieron los servicios del lanzador que ha sido utilizado en función de opener, en la mayoría de las ocasiones, el derecho de 28 años, Ryan Stanek. Pero, con este Stanek, también llega Jesús Sánchez, este muchacho de la República Dominicana, 21 años, que batea la zurda, es jardinero y también con poder. Así que, fíjense, lo que le decía del mismo patrón, ¿eh? Zurdos con poder. Este muchacho Sánchez, que era considerado el prospecto número 4 de los Reyes de Tampa Bay y, de acuerdo a MLB Pipeline, el 42 del país. Y también, si nos guiamos por lo que seleccionó el equipo de Miami en el draft a J.J. Bredale, estamos hablando de otro bateador zurdo, jardinero, con poder. Es decir, eso es lo que les comentaba. Yo creo que, después de todo, yo estoy complacido, estoy contento con lo que se consiguió. Insisto, lo de Zach Gallen es lo que más me duele, porque sé que este muchacho tiene todo para triunfar en Grandes Ligas y lo demostró en sus actuaciones. Pero los Marlins, señores, los Marlins en la primavera estaban, en cuanto a las granjas, en el puesto número 14. Recuerdo cuando estuve allá en Jupiter cubriendo el Spring Training, el puesto número 14 entre los 30 equipos de Grandes Ligas. Bueno, ahora han subido y las granjas de los Marlins están en el cuarto lugar solamente. Para que tengan una idea, por encima de los Marlins solamente están los Reyes de Tampa Bay, los Padres de San Diego y los Doyers de Los Ángeles. Le pregunto, ¿está usted contento con lo que se viene haciendo? ¿Está optimista con el futuro de los Marlins? Sí o no, deje su opinión, que le voy a responder a cada uno por individual. Suscríbase al canal, dale al botón que dice suscribirse, si ya lo hizo muy bien. Y active la campana, porque esa campana le va a dejar saber cada vez que pongamos un video. ¡Contento estoy! A Gallen lo voy a extrañar. Pero me parece que después de todo, se consiguieron buenas piezas. Gracias por estar en mi canal de YouTube, que también es el suyo. Y recuerden que para hablar de deportes, hay que ver deportes. No le queda otra. Gracias. 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 Gracias.